Las madres trabajadoras que llevan a sus niños pequeños a escuelas infantiles de 0 a 3 años y confiaban en aplicarse la deducción de 1.000 euros anunciada por el gobierno el año pasado van a tener que hacer una comprobación extra. No todas van a poder hacerlo. La norma de Hacienda está redactada de tal forma que únicamente será deducible el pago a aquellas escuelas infantiles con dos licencias, la municipal y la autonómica, aunque miles de ellas solo operan con la primera porque la segunda es optativa. De este modo, la agencia tributaria se posiciona en favor de los centros de educación infantil con licencia autonómica que siempre ha reivindicado que tienen más exigencias que el resto. Los centros autorizados por las comunidades tenían hasta el 15 de febrero para mandar el documento 233 pero los que tienen permiso local y no autonómico no han tenido esta opción. En la práctica esto significará que las madres con hijos en miles de guarderías al ir a hacer la declaración se encontrarán que no tienen derecho a la deducción. De hecho, esta ayuda no se pide sino que aparecerá en el borrador tras haberse cruzado los datos. A todas ellas solo les queda una opción, reclamar y esperar a ver qué pasa.